Esta semana vamos a tener la oportunidad de ver muchos partidos de tenis de calidad, ya que se van a jugar las rondas finales del Masters de Miami, tanto masculino como femenino. Si te gusta hacer apuestas de tenis, esta promoción te va a gustar, William Hill te ofrece la oportunidad de conseguir 5 euros gratis todos los días, hasta el viernes. Para llevarte los 5 euros has de realizar 3 apuestas de 5 euros en directo en 3 partidos diferentes, a cuota 1,30 o superior. ¿Aún no tienes cuenta en William Hill? Crea una, haz tu primer depósito y aprovecha su bono de bienvenida, que te ofrece hasta 150 euros en apuestas gratis.